Para un duro fin de semana, o cualquier festividad, o simplemente para vacaciones en Bonaero, está en el Leicert End nuestro trabajo. Con un duro ambiente relajante, en el corazón de Bonaero, con cambra de limpio de manera siempre, con tarifa de un único. Tiene opción para estudio o cambra standard. Dos personas en cambra para solamente $80, o un estudio para $99 y tú eres aquí sin ningún gasto adicional. Llama a BMS en 777-687-786-0277. Rename este ahí para atendemos debidamente. Y ahora, nos tenemos para renovar para grandes y chiquitos poder disfrutar. Bonaero también está en un lugar que me da botas en tipo de casa. Bonaero y corda. Si realmente quieres disfrutar de lo que Bonaero tiene que ofrecer, ven y quedan en el Leicert End.